Ningún hombre nace por nacer Toda vida tiene un porqué Ya le falta un nido donde crezca la confianza Y la vida se haga fuerte de verdad Si alguien necesita a los demás No es solo por casualidad Somos hijos de la vida Que nació en una familia Y nos ama ser comunidad Una casa, un corazón Un lugar para el amor Una puerta siempre abierta al ser de amor Un camino para andar Una gran comunidad La familia bien unida aquí está Nadie es igual a los demás Ser distinto vale mucho más Porque somos diferentes Nos necesitamos siempre La riqueza está en la variedad Para ser felices vale más Perdonar que siempre criticar No construye quien divide Y no ayuda a quien murmura La verdad es amiga de la paz Una casa, un corazón Un lugar para el amor Una puerta siempre abierta al ser de amor Un camino para andar Una gran comunidad La familia bien unida aquí está Si el odio nos quiere destruir Con amor debemos competir No cerremos nuestra puerta Al que está solo hoy Seamos hoy Familia para los demás Una casa, un corazón Un lugar para el amor Una puerta siempre abierta al ser de amor Un camino para andar Una gran comunidad La familia bien unida aquí está La familia muy ardida aquí está La familia bien unida aquí está Si el odio nos quiere extraño